de la Secretaría de Trabajo de la Secretaría de Trabajo de la Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo, un diplomado que dará comienzo en próximas fechas, coméntenos de esto. Sí, bueno, este diplomado en coordinación del SECUTLAX, IPN, Claxcala con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se realiza cada año con motivo de que, bueno, pues los trabajadores tomen aquellas actualizaciones y los conocimientos suficientes para poder dar cumplimiento a la normatividad laboral en seguridad de seguridad del trabajo, en la prevención de accidentes y en la reducción también y disminución de lo que son las enfermedades profesionales del trabajo. El SECUTLAX se lleva a cabo en las instalaciones del mismo y, bueno, la finalidad es que las personas participantes puedan tener al final una tesina en la cual ellos puedan tener una carpeta en la que puedan darle cumplimiento a todas las observaciones que en determinado momento se realicen una inspección federal del trabajo por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El SECUTLAX y PEN es una institución que también tiene este interés de la formación profesional y en este caso pues da cabida a este diplomado que inicia el próximo 6 de mayo. Importante los aspectos de actualización en cualquier sector y en este caso laboral. Claro que sí. Bueno, SECUTLAX igualmente en coordinación, como comentaba mi compañera, con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es muy importante que, bueno, cada año las personas interesadas en tomar este diplomado, bueno, lo puedan tomar con nosotros. Es un diplomado demasiado accesible, es un diplomado que pueden tomar en horarios de viernes y sábados, viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche y los días sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde, perdón. Y bueno, pues el diplomado es de 221 horas y tiene temáticas muy interesantes que pueden tanto llevar a cabo en el área laboral en donde trabajan las personas, ¿no? Entonces, al finalizar el diplomado es importante también mencionar que realizan un, durante todo el diplomado realizan un trabajo que al finalizar lo entregan, es con un tipo tesina que ya pueden llevar a cabo dentro de su empresa y obviamente es para mejora de la empresa y para que puedan tener buenos resultados en esa investigación. ¿Cuáles son los requisitos para formar parte de este diplomado y entre ellos por supuesto están los costos? Claro, claro. Bueno, en primer lugar tienen que llenar un preregistro, una solicitud de preregistro que está en la página www.secutlax.ipn.mx. Con ese preregistro, posteriormente acudirá a las instalaciones que se encuentran en Avenida Melchoro Campo número 28, esto es en San Pablo, Petatitlán, ahí están nuestras oficinas de CUTLAX IPN y ahí, bueno, realizar ya una inscripción. Esto también es para que puedan aparte del lugar, ya que sí hemos tenido gran demanda año con año, en este año en exclusivo hemos tenido más demanda y sí, prácticamente estamos cubriendo los 30 lugares máximo que se requiere para poder iniciar este diplomado. Entonces, es importante que realicen preregistro, después llenarla, ir a inscribirse o realizar su registro ya directamente a las instalaciones y presentar copia de acta de nacimiento, copia de credencial de lector, copia de comprobante de domicilio, constancias y una carta motivos. Aparte, un requisito es que tengan la licenciatura, pero también se pueden recibir personas que no tengan la licenciatura, que a lo mejor tengan el bachillerato, pero pues tienen gran experiencia dentro de esta área laboral y pueden acudir también a tomar el diplomado. Perfecto, pues ahí está la información. ¿Nos puede repetir la página donde pueden hacerse el preregistro? Claro que sí, es www.secutlacs.ipn.mx ¿Algo más que quieran agregar en función de este tema del diplomado? Sí, comentar que las materias que se van a impartir en este diplomado son totalmente nuevas debido a que, bueno, el Secutlacs ha puesto mucho empeño a través de, también con la cooperación de la Secretaría del Trabajo, y que, bueno, sean temas novedosos que han ido saliendo durante el año pasado, de actualizaciones a las normas, y, bueno, por ende, el Secutlacs está recabando la información de los instructores para que ellos se encuentran actualizados y, en base a eso, bueno, pues pueda recibir los participantes la mejor capacitación posible y que ellos estén seguros de que, bueno, la Secretaría del Trabajo también está validando estos cursos y estas personas que ellos, este, bueno, van a impartir esas cátedras dentro de este diplomado. Pues ahí está la información para quienes estén interesados. El diplomado inicia ya en próximas fechas, así que, pues todavía están a tiempo de que ingresen a esta página de internet. Y como les decía en un inicio, tenemos dos temas, el primero era el diplomado y el segundo es en torno a la carrera 11K. Brevemente coméntanos de qué se trata. Claro. Bueno, el Instituto Politécnico Nacional, año con año, realiza esta carrera. En esta ocasión, cumpliendo el 80 aniversario, Secutlacs también realiza, bueno, obviamente con la carrera cada año. En esta ocasión es el 22 de mayo y la carrera regularmente, bueno, se hace en el obelisco al Politécnico y a sus alrededores. Ahora, festejando o celebrando este 80 aniversario, cambia de ruta, es muy importante mencionarlo, cambia de ruta, inicia en el obelisco Politécnico y culmina dentro del estado de Tlauícola. Son cinco kilómetros, entonces, bueno, pues, sí, se les invita a todas las personas que desean correr, son dos ramas, varonil y femenil, pero sin cambio, pueden correr todas las personas, incluyendo familias, pueden asistir a la carrera este 22 de mayo, inicia a las 8 de la mañana. Perfecto, pues ahí está la información. ¿Algún número telefónico o página de interno donde puedan tener mayores informes? Sí, pueden adquirir su boleto acudiendo a nuestras instalaciones, a las oficinas, ahí en San Pablo Betatitelán, el número telefónico es 46 50 800 y todavía tenemos boletos, pero se nos terminan muy rápido, entonces, sí, se les invita a que lo compren lo antes posible para que no se queden afuera de la carrera y sí, quiero incluir también que el boleto incluye un kit de participante, el kit incluye la playera, la gorra, el número de corredor y al finalizar, bueno, se le da su medalla al terminar la carrera. Ok, pues agradecemos su presencia en torno a estos dos temas, el diplomado y también la carrera. Vamos acá, muchísimas gracias, que tengan muy buen día. Gracias, igualmente.